En primer lugar, me gustaría saludar a nuestros amigos de Help Me, Please, desde Mali, desde mi ciudad de Mali, les hablaremos de nuestro hermoso país, que tiene una rica cultura y en el que persisten grandes desafíos que afectan a nuestras niñas, que son los matrimonios infantiles, los raptos, los embarazos precoces y esforzos, y más que estén arreglados a nuestra sociedad, que persisten a pesar del creciente conocimiento de las huensupensas. Desde Mali trabajamos para erudicar estos problemas con actividades como las que hacemos en Puchala, en la región de Sikazu. Nuestro objetivo es restaurar los derechos de las niñas y mujeres y promover la retención escolar para asegurar una vida sin violencia. Pero, ¿cómo lo logramos? Ofrecemos becas para niñas de familias necesitadas, brindando a las que quitaron la escuela y quieren regresar y obtener un título profesional y empoderándolas a través de la educación, la formación y el apoyo. Además, trabajamos en programas de promoción para generar un cambio significativo en nuestras comunidades a través de una campaña con el lema, las niñas tienen derecho digno al matrimonio infantil. Para llevar a cabo este mensaje de cada rincón de Puchala, organizamos un concurso de artistas, principalmente cantantes. A través de una comisión se entregarán premios a las nominadas y su canción pasarán a las rayos locales y se compartirán en las redes sociales para tener un alcance aún mayor. Juntas podemos cambiar el destino de nuestras niñas, empoderándolas y decir no al matrimonio infantil. Gracias.